Y la primera acción de gracias que vamos a practicar hoy, no necesariamente, obviamente las que les damos a Dios son bien importantes. Si usted no le agradece a Dios la vida y todo lo que da, pues hay que correr por usted. Pero hoy queremos que practiquemos la acción de gracia, las palabras de gracia, unos con los otros. Dile al que tiene contigo en la mesa, y si no hay nadie contigo en la mesa, porque allá esta mesa está solita. O sea, alguien que le diga a ella, gracias por venir hoy. Gracias por venir hoy. Dice la otra persona, gracias por venir hoy. Gracias por estar aquí. O sea, usted no sabe el gozo que me da a mí ver la gente llegar a la casa de Dios. A mí me da gozo. A mí me da alegría. A mí me bendice, nada más que esté sentado ahí, gracias por visitarnos hoy. O sea, eso a mí me da alegría. Así que, empecemos a edificar con palabras de gracia. Una casa se edifica con sabiduría. Si usted quiere edificar su hogar, si usted quiere edificar su matrimonio, si usted quiere edificar una relación, la que sea, se edifica con sabiduría. Y la sabiduría se expresa con palabras o con silencio. A veces el silencio es más sabio que las palabras. Se fortalece por medio del buen juicio, las buenas decisiones. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Quiere decir que Dios, en toda la Biblia, vamos a ver que nos ha puesto en una misión de edificar. El que edifica la casa. Hay otro versículo que dice, la mujer sabia edifica la casa. Aquí dice, una casa se edifica. O sea, nosotros tenemos que edificar. Una de las maneras de edificar es con palabras llenas de gracia. Urbano, usted puede levantar el ánimo de una persona con una palabra o destruirlo completamente. Las palabras tienen poder. Y no se la lleva el viento como dice el refrán. Una de las cosas que a mí me satisface más hacer con mis palabras es hablar a los jóvenes palabras de motivación. Y decirle, yo creo en ti, vamos pa'lante, estás haciéndolo bien, sigue así hacia adelante, tú puedes. Porque yo sé que hay dentro de su mente un montón de pensamiento diciéndoles, no puedes, no sirve, no lo vas a lograr. Como iglesia tenemos que ser intencionales en hablarnos palabras de gracia. Desde que la gente llega por la puerta, qué bueno verte, qué hermosa te ves, o sea, qué hermoso te ves, qué guapo estás. Wow, esa es palabra de agradecimiento. Oye, gracias a la banda que de verdad nos dirigió en alabanza. Un aplauso al señor por la banda. Y por los técnicos, el sonidista. Y por nuestro hermano Kirby que está siendo entrenado en el sonido, aleluya. Aleluya. Y por lo que están en las luces y lo que sirven en cada área que ponen esto hermoso. De verdad que eso es hermoso. Entonces, agradecer, expresar palabras de gracia edifica a las personas. ¿Y qué más que ser iglesia? ¿Qué más? Esto debería ser parte de nuestra cultura. Oh, pastor, en mi casa no me enseñaron eso. En mi casa me decían, póngale usted, tres puntitos. Pero nosotros estamos ahora bajo otra cultura, la cultura del reino de Dios. Estamos cambiando maneras de vivir. Diga conmigo, estamos cambiando maneras de vivir. Hoy, mi esposa y yo teníamos una conversación con Samuel, una conversación edificante en la mañana, en casa. Y hablábamos acerca de cómo el mundo hoy día está desvalorando el carácter excelente. O sea, a la gente hoy día no le importa el carácter. Lo que le importa es la fama, la pantalla, cómo se ve por fuera todo, aunque por dentro esté hecho leña. Lamentablemente, en la iglesia, en general, las iglesias, en general, a veces promueve el que la gente se vea bien por fuera, pero por dentro está destruido. Pero Cristo nunca fue así. Cristo dice, conoceré la verdad y la verdad será libre. Y la primera verdad que Dios nos confronta es sobre quién es Él. Pero también nos confronta acerca de dónde estoy yo ahora mismo en mi vida y quién yo soy ahora mismo en mi vida. Y qué necesito cambiar. La verdad nos deja saber qué necesitamos cambiar. Y la verdad nos da las herramientas para cambiar. Así que, hablábamos de eso. Y yo creo que una de las cosas que como iglesia tenemos que valorar es el poder vivir en una cultura que edifica con palabras. La palabra de Dios dice esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Yo le quiero decir una cosa. Si usted tiene la costumbre de decir malas palabras, renuncie hoy en el nombre del Señor. Renuncie. Pastor, ¿qué son malas palabras? ¿Qué son palabras corrompidas? Palabras que tienen un significado que no añade ningún valor positivo. ¿Cambia de cultura en cultura? Sí. A veces yo puedo decir que diga algo que en su cultura es una cosa fea. Yo no lo sabía. Perdónenme. Puede que sea igual. No se trata de eso. Si tú tienes una conciencia que la palabra en tu cultura, en tu familia, significa una palabra que está corrompida, que hace daño, que no lleva un mensaje claro, que lleva un mensaje que va a confundir, que va a herir, elimínala de tu lenguaje. Sustitúyela por una palabra que edifique. Porque Dios quiere, en Efesios, el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, apóstol del Señor. Nosotros seguimos las enseñanzas apostólicas. Nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hey, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Ahora te dice, quítalas de tu boca, pero te está diciendo, cambia tu lenguaje y sustitúyelas por palabras que sean útiles para edificar. Edificar. Diga conmigo, edificar. ¿Qué edificamos? A la gente. A las vidas. Tu esposa está diciendo, no sé, no puedo, yo quisiera lograrlo. ¿Qué le vas a decir tú como esposo? Tú puedes. Yo voy a ti. Voy a orar por ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, no es fácil. Yo trato y se me sale la vieja criatura. I know. Hay que hacer un upgrade al sistema operativo. Todos tenemos un sistema operativo dañado allá adentro. Corrupto, con un virus. Tenemos que poner un antivirus y darle un upgrade para que funcione. Ninguna palabra corrompida, sino palabras para edificar, para dar gracia, y hemos dicho que la palabra gracia, ¿qué significa? Caris. Del griego caris. Caris significa regalo. Para dar regalos. Imagínate que tus palabras sean regalos. Pastor, las últimas palabras que yo he escuchado esta semana fueron puñaladas. Bueno, Jesús recibió puñaladas también. ¿Pero qué disparó él de vuelta? ¿Puñaladas? Porque lo que va a salir de ti es lo que está en ti. Si te pisan un callo y sale un gloria a Dios porque eres un adorador. Si te pisan un callo y lo que sale es pi, 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 pi. Dios está trabajando en tu vida. Todos hemos estado ahí alguna vez. Todos estamos en un proceso. Pero no te quites del proceso. Esta es una palabra que simplemente es un recordatorio. Y he aprendido que en la vida cristiana son principios básicos y fundamentales. No es algo muy complicado. Pero a veces lo más fundamental y básico es lo primero que se nos olvida. Es lo primero que dejamos de hacer. Así que ninguna palabra sea de corrupción sino palabras de edificación. Para que des gracias al que te escuche. Para que le des regalos a las personas que te escuchen. Yo quisiera que hoy salgas de aquí con la asignación de darle un regalo a alguien. ¿Por qué? A alguien. Por lo menos una persona. Alguien necesita el regalo de tus palabras edificantes. Sea vuestra palabra. Esto es Colosenses. El apóstol Pablo escribiendo de la otra iglesia. Parece que en Éfeso y en Colosas había gente que le gustaba hablar cosas feas. Y Pablo le dice ¡Ey, Colosenses! Que tus palabras sean siempre con gracia. Que tus palabras contengan un regalo. Diga conmigo regalo. Que mis palabras contengan un regalo. Que estén sazonadas con sal. Qué rica comer algo saladito. ¿Cuánto le gusta con la saladita? Tú sabes, la comida sin sabor no se puede digerir. La náusea a veces. A veces hablamos de maneras que no tienen sal. La gente no la puede digerir. No digieren las palabras porque no las estamos sazonando. Sazonan las palabras con la sal. ¿Qué es la sal? Una buena actitud. Una buena actitud. Tú puedes decir dos cosas y más palabras dos veces con dos actitudes distintas. por ejemplo alguien está en el medio de tu camino y tú le dices por favor ¿me dejarías pasar? O le puedes decir por favor muévete. No, 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 no dice la pastora. La sal es una actitud positiva. Una actitud hermosa. Una actitud que es edificar. ¿Qué te importa a las personas? Para que sepas cómo responder a cada uno. Dios nos ha dado la palabra del Señor para que aprendamos a responder. Muy bien. La lengua puede dar vida o puede dar muerte. Los que hablan mucho cosecharán consecuencias. Un aplauso a los introvertidos en este momento. Los introvertidos tienen un paso adelante en el reino de los cielos. Porque dice que por no hablar mucho te estás evitando unas consecuencias. Ya por eso te estás evitando. O sea, la mayoría de los problemas yo me he dado cuenta mis problemas como pastor. Estoy hablando de mis confesiones del pastor en este momento. Mis problemas han sido por mis palabras. ¿Cuántos se han enredado en problemas con sus palabras? Sea honesto. De verdad. O sea, es que de verdad. My goodness. Qué difícil. A veces tratando de decir las cosas bien y lo hacemos y lo hacemos peor. Esto es un arte, hermano. Pero tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Así que a veces es mejor mirar. Eso sí funciona. Calladito es más bonito. Pero cuando te toque hablar vamos a traer vida. Vida. Muy bien. En el día del juicio, aquí donde se pone la cosa tremenda. En el día del juicio tenemos que dar cuenta de toda palabra inútil que hemos dicho en la vida. Oh my God. ¿Sabes lo que es rendir cuenta? Rendir cuenta es literalmente, así que yo lo veo, que vamos a tener que ser responsables de lo que hicimos, de lo que dijimos y lo que hicimos con nuestra boca. Las palabras te absorberán o te condenarán. Y este pasaje está en el contexto de los fariseos que rápido decían ese hombre está lleno de demonios y los milagros que hacen son por los demonios. Y Jesús les dijo cuidado, el que hable contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado en esta generación ni en la próxima. Y termina diciendo les digo lo siguiente, van a tener que dar cuenta de cada palabra. Tus palabras te absorben o tus palabras te condenan. Así que no podemos andar la vida por ahí diciendo las palabras se las lleva el viento, aguántate, te voy a decir dos o tres, no me importa lo que tú pienses, aguántate que vengo yo. No, no, no. No, no, no. Como cristianos podemos, debemos aprender de Cristo. Y hermanos, yo no le estoy predicando esto porque yo soy el número uno que el pastor sabe hacerlo. No, no, no. Esto es un mensaje que yo también como pastor estoy en un proceso de aprender cada día más. Así que si yo como pastor sé que estoy aprendiendo, yo sé que la congregación toda estamos en la misma circunstancia. Oh my God. Lo que pasa es que usted no quiere exponerlo. Pero yo sé que sí. Y como dije al principio, la primera persona que nos hablamos mal es a nosotros mismos. A nosotros mismos nos hablamos mal. ¿Por qué usted no alcanza las metas que usted quiere alcanzar? Porque se está hablando feo usted mismo. Porque se está diciendo usted mismo las cosas que no son verdad. Dios lo ve como un príncipe y usted se ve como un esclavo. Hay que cambiar el lenguaje con nosotros y con los demás para alcanzar las cosas bellas que Dios tiene para nosotros. Si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos. Así que si como dice Tito está cantando ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ese corrito ¿usted lo ha visto? Búsquelo en Spotify. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa y no la puedo someter. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Hermano Santiago dice esto que si dominamos la lengua entonces somos perfectos capaz de controlar todo. así que una de nuestras métodos usted quiere ser perfecto que significa hemos dicho que es perfecto a ver lo que han estado en mensajes anteriores ¿qué significa perfecto en la Biblia? Maduro. Si queremos ser maduros en Dios la característica una de las características de la madurez es controlar lenguas. Controlar tu lengua no la lengua de los demás. No podemos controlar la lengua de los demás pero la tuya sí puede controlarla. y si hacemos eso vamos a poder controlarnos en todos sentidos. Por eso una de las cosas maravillosas que yo le invito a hacer para usted dominar su lengua dos cosas les invito a hacer leer la palabra del Señor y meditarla estudiarla digerirla con calma absorberla confesarla en voz alta hablar con Dios y número dos yo le invito a algo que va rápidamente darle control de la lengua a hacer tiempos de silencio hacer tiempos de silencio el silencio es una disciplina espiritual y es bíblica Jesús dijo Dios va a estar en su templo la Biblia lo dice calle delante de toda la tierra hay tiempo para callar el silencio es una disciplina que nos ayuda a madurar y a crecer así que la habilidad de entrar y comprender el punto de vista vamos a hablar de cosas prácticas cuando estamos teniendo una conversación hermano yo le estoy hablando de esto yo creo que usted sabe por qué le estoy hablando de esto porque el sábado mi esposa y yo nos sentamos a tomarnos un café bien rico y tuvimos una conversación edificante y un devocional que hicimos nos recordó estos principios y eso nos ayudó mucho en nuestra relación luego lo hablamos con nuestros hijos en casa estuvimos hablando de cosas que nos afectaban como familia entramos en conversación que empezaron a sanar cosas en nuestra familia sí porque la familia pastoral no es perfecta también las relaciones se mejoran usted nunca va a ver al pastor diciendo que es perfecto ni pretendiendo perfección sino que lo que me funciona a mí yo te lo comparto es lo que yo hago como pastor lo que me funciona a mí te lo comparto entonces en estos días me funcionó y he visto el fruto de estas cosas y las quiero compartir con ustedes para que te edifique a ti también es importante tener la habilidad de entrar y comprender el punto de vista y la cosmovisión de otra persona cosmovisión es visión del mundo como el mundo ve como la gente ve su mundo ¿alguien tiene espejuelos por ahí? sáquese un espejuelo gafas de sol lo que sea ok cambio el espejuelo con alguien cambio el espejuelo con alguien ahora rápido cámbialo con alguien rápido rápido ok necesitamos cambiar los espejuelos necesitamos empezar a ver como la otra persona ve el mundo ahora la pastora está tratando de ver el mundo como lo ve la hermana ¿cómo lo ves? no ve ok porque esos espejuelos son para ella ok entonces ¿qué pasa? es difícil ver las cosas como otros lo ven pero si tú quieres tener una buena conversación edificante una de las primeras cosas que debemos tratar de hacer es nuestra meta principal no es que nosotros que nos entiendan y hermano yo he estado ahí yo me he tratado de explicar pero ¿por qué no me entiendes? yo he estado ahí diciendo y repitiendo la misma cosa hermano cuando empezamos así empezamos en el egoísmo y por lo tanto no podemos progresar en las conversaciones el primer paso no es tratar de que la persona te entienda el primer paso es comprender ¿cómo? empatía ¿cómo yo puedo? ya ella dijo me rindo no quiero saber no, no, no no, yo sé que no es broma empatía empatía pasa en los matrimonios hermano pasa en cualquier relación cuando usted me ve a mí cansado serio usted puede decir ay este pastor no sé qué le pasa o puede venir a preguntarme estás bien igual puedo hacer yo contigo porque la empatía me lleva a interesarme en tus circunstancias tratar de entenderla cuando tú vas a evangelizar a alguien por ejemplo ¿cuánto le gusta evangelizar hablarle al Señor a las personas? nosotros no podemos empezar tratando de martillarle a Cristo a la gente eso en el 1% de los casos va a funcionar tú tienes que interesarte en la persona ¿qué la persona está pasando? cuéntame cuéntame de ti ¿cómo te llamas? ¿dónde tú vives? ¿qué haces? un deseo genuino de conocer a ese ser humano de tratar de entender la persona a lo mejor es atea y dice oye pero yo no creo en Dios no me hables de Dios tranquilo yo no yo no quiero saber quién tú eres quiero conocerte y comienzas una conexión de corazón a corazón con esa persona que puede tardar un tiempo porque lo importante es la relación igual pasa en las relaciones de la familia yo necesito saber cómo es mi hija ve el mundo cómo mis hijos ven el mundo su mundo porque ellos ellos viven en otro mundo a pesar de que vivimos en el mismo mundo viven en otro porque tienen otra generación muchas veces pensamos que la gente todas vivimos en el mismo mundo no vivimos en el mismo tiempo pero no vivimos en el mismo mundo las circunstancias tuyas no son las mías tu historia no es la mía y más ahora en este país donde todos todos vinimos de diferentes países y nos juntamos aquí en un rally todos tenemos historias bien diferentes y si queremos ser una iglesia unida necesitamos interesarnos por la historia de los demás necesitamos saber qué hace llorar al otro qué le hace reír a otro necesitamos saber qué le inspira a otro empatizar es primero diga conmigo empatizar es primero empatizar es primero no le martillemos la lógica nuestra lógica a las personas hermano yo confieso que yo he sido una persona que ha martillado la lógica a otras personas mi lógica a otras personas le pido perdón si usted ha sido herido por eso porque a veces como un pastor uno puede pensar que uno se lo sabe todo punto en mi casa a lo mejor yo quería hablar con mi esposa y le martillo la lógica mía le digo no porque eso es así porque yo y puede que yo tenga razón puede que no pero no me estoy interesando en lo que ella piensa en cómo ella ve el mundo igual con mis hijos tú quieres progresar en las relaciones deja de validar tu punto esto es algo que aprendí en estos días no se trata de tu punto se trata de escuchar y a mí yo estoy cansado de que la gente me diga pastor tú no estás escuchando I need to say gracias por lo que oran por mí gracias por lo que oran por mí yo quiero escuchar hermano y perdónenme si no lo he escuchado suficiente de verdad eso digo de corazón perdónenme de corazón quiero escucharlos más no sí sí hay que perdonarnos hermano 70 veces 7 no martillemos la lógica busquemos entender busquemos comprender hagamos preguntas que nos ayuden a comprender cuál es la meta en una conversación cuando somos cristianos que los corazones se abran a la influencia del espíritu esa es la meta de la conversación que los corazones se abran a la influencia del espíritu santo no es para convencer a las personas de nuestras opiniones hace unos días atrás en una conferencia que tuvimos en Lit 23 dijeron esto y me gustó no tienes que tener una opinión sobre todo y más aún no tienes que compartir tu opinión sobre todo no tenemos está bien reservarnos la opinión muchas veces porque nuestra meta es comprender a los demás comprenderlo ahora pastor esa persona está viviendo un estilo de vida que a mí no me gusta esa persona está viviendo en pecado aunque la persona esté viviendo un estilo de vida que a ti no te gusta tú necesitas entender que nuestra misión es tratar de comprender su socialidad y sus circunstancias para poder empatizar y conectar con un ser humano y poderlo traer a Cristo poco a poco el problema es tu pareja no lo trates de esforzar conecta entiéndelo escucha le pregunta que clarifiquen qué es lo que está pasando en esa persona y poquito a poquito tú vas sembrando semillas de amor de comprensión que van a dar fruto porque no son tus semillas son las del Espíritu Santo ¿ok? otra manera de edificar es edificar con preguntas conmigo edificar con preguntas edificar con preguntas no sé si usted sabía pero se lo comparto que Jesús en la Biblia hizo 307 preguntas 307 preguntas y el apóstol Pablo hizo 260 preguntas registradas en la Biblia o sea pudo haber hecho muchas más pero la Biblia contiene 307 preguntas de Jesús y 260 preguntas del apóstol Pablo tenemos que aprender a edificar con preguntas ahora quiero decirte algo porque porque ya yo metí la pata con esto de las preguntas y te voy a ahorrar un proceso voy a tratar de ahorrarte un proceso hay dos maneras de preguntar y justamente ayer con mis hijos estábamos hablando de esto esta es la que va circunstancia X tú quieres que la persona haga lo que dijo que iba a hacer o lo que tú entiendes que debe hacer y tú vienes y le preguntas acaso no llegamos a un acuerdo la última vez dime no fue de eso lo que hablamos que fue lo que nosotros hablamos la última vez es una pregunta pero no edifica ¿ah? ¿ah? pues es la defensa alta porque esas son preguntas que la respuesta se sabe tú lo que quieres es llamarle la atención a la persona pero para eso hay otras herramientas esa no es la pregunta ni la actitud de la pregunta ¿acaso tú no me dijiste la última vez que tú ibas a hacer tal y tal cual cosa? ¿cuánto han hecho preguntas así alguna vez? es un reclamo más que una pregunta no los pastores somos los los pastores somos los los pecadores y están a confesar también bien también pero Dios aguanta en el camino Él nos corrige pero la gente no aguanta tanto como Dios entonces las preguntas que debemos hacer son preguntas clarificativas que buscan que tu intención genuina es entender a la persona en su realidad ok tú puedes preguntar la persona está molesta tú le dices ¿estás bien? ¿qué te pasa? ¿por qué te me parece que estás molestando? ¿algo te está molestando? no quiero hablar ok cuando tú quieras hablamos preguntas que te ayuden a comprender esto funciona mucho en la familia funciona en los niños funciona en la iglesia funciona en todas partes ¿por qué? porque tú lo que quieres las preguntas te llevan a conocer a un ser humano a entender su manera de pensar ¿quieres edificar con palabras? comienza edificando con preguntas 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 que te ayuden a comprender las circunstancias de los demás y Jesús hizo muchas preguntas así que haz preguntas que te lleven a la comprensión de otro ser humano que te ayuden a conectar el que hace una pregunta ignora algo por un momento el que no hace preguntas ignora algo toda la vida no sé quién lo dijo lo traduje en inglés de la conferencia anterior es que hace preguntas ignora algo por un momento ¿por qué? porque tiene una respuesta exacto es mejor hacer una pregunta y parecer ignorante por un momento que no hacer preguntas y quedarte ignorante toda la vida porque no preguntaste así que haga preguntas que te ayuden a clarificar tu mente sobre la realidad de otras personas especialmente en las relaciones de iglesia necesitamos conocernos haz tu lista de preguntas y conozcámonos conozcámonos más voy a terminar con esto que ha sido muy útil para mí y mi familia y quiero compartírtelo es el método TTC de Peter Escasero son cinco pasos cinco pasos que nos ayudan a tener conversaciones edificantes con esto termino número uno no hay nada mejor que ayude a una relación es agradecer comienza tus conversaciones cuando tú te sientas con alguien para comenzar a a conocer la persona agradece agradece ¿cómo estamos de tiempo? ¿estamos bien? ¿sí? ok el agradecimiento muchas veces pensamos dar gracias pero solamente lo expresamos cuando las cosas son como outstanding como que wow y entonces decimos gracias que brutal eso que hiciste pero se nos olvida dar gracias por cosas sencillitas sencillitas creemos una cultura de agradecimiento ¿y dónde practicamos eso primero? ¿en dónde? según la visión del legado de amor en la misión en casa dale gracias a esa persona que te hizo el desayunito ahí te da de nada con mucho amor ¿ah? sí esas cosas sencillas como que el que te da transportación te lleva al trabajo ¿no? esas ayudas que recibimos constantemente ¿ok? sean sencillas o sean impresionantes algunas familias no expresan las gracias pero somos la familia de Cristo así que vamos a empezar a expresar gracias lo segundo es una herramienta que se llama la extrañeza voy a explicar esto un poquito lo usamos cuando no queremos hacer suposiciones negativas sobre las personas porque nosotros no entendemos todo el panorama por ejemplo aquí varios ejemplos interesantes la extrañeza nos impide sacar conclusiones rápidas la extrañeza nos da la oportunidad de ir más despacio y hacer preguntas en lugar de juicios la extrañeza es una palabra cariñosa por ejemplo en lugar de estar molesto y no decir nada en absoluto o de señalar aireadamente diciendo ¿por qué no me devolviste la llamada? puedes decir oye me extraño que no me hubieras llamado me extraño en vez de decir oye tú no te acuerdas de mi cumpleaños ni de nada de mi vida oye me extraño que no me llamaste a mi cumpleaños son dos tonos distintos completamente uno reclama el otro simplemente le da lugar a la persona de explicar lo que pasó porque tú estás esperando lo mejor de la persona por eso lo extrañaste por ejemplo en lugar de pensar nadie lavó los platos anoche vivo con un montón de vagos puedes decir me extraño mucho que dejara los platos sucios en el fe de la noche así que practiquemos la extrañeza son palabras que edifican con gracia número tres quejas con posibles soluciones quejas con posibles soluciones en todas relaciones hay motivos para quejarse diga la verdad o no en toda casa hay un departamento de quejas diga o no que no es cierto complaints department en la iglesia hay muchos complaints department así que quejas con posibles soluciones esto no es tan fácil ¿por qué? porque algunas personas crecieron en familias donde las reglas que no se dice pero todo el mundo la sabe es que si no puedes decir algo bueno no digas nada ¿cuánto viven bajo esas reglas? si no puedes decir algo bueno no digas nada maybe eso fue en tu casa o a lo mejor en otra casa es muy fácil quejarse y no asumir responsabilidad por una posible solución hay casas que solamente nos quejamos pero no traemos soluciones ah tú siempre tú aquello simplemente nos quejamos el pastor no hizo o el hermano no hizo yo tengo en mi casa hago esta bromita es como que un sonido como que es como un tonito cuando tú te estás quejando eso es como una frecuencia molestosa sí todos usamos esa frecuencia se llama la cantaleta hispana entonces el propósito de las quejas con posibles soluciones es ayudarte a esas pequeñas cosas que te irritan y te molestan utiliza esta frase anótalo percibo y prefiero por ejemplo percibo que dejas las luces encendidas en nuestro apartamento cuando te vas prefiero que las apagues otro ejemplo percibo que nuestras reuniones comienzan tarde prefiero que comiencen a la hora acordada la persona que se queja se responsabiliza por la solución yo no estoy diciendo a la persona cómo solucionar el problema yo estoy diciendo lo que yo prefiero y te dejo la libertad a ti de hacerlo o no pero yo estoy partiendo de mi comunicación percibo digo amigo percibo y prefiero las dos cosas juntas percibo y prefiero ok así que con estas herramientas la idea es que podamos tener mejores conversaciones con nuestra familia la 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 estrategia sigue no voy a seguir más porque no les quiero dar tanta información hoy maybe el domingo que viene les voy a dar más información pero con esto quiero llamarles a desarrollar conversaciones que edifican ok así que vamos a practicar por un momento busque a alguien de su familia o una persona de iglesia y comience a agradecer agradezca por algo ok simplemente agradezca no tiene que pasar al extrañé no tiene que pasar a al percibo y prefiero eso lo puede hacer después no lo tenemos que hacer ahora porque usted sabrá con quien tiene que tener esa conversación pero sobre todas las cosas haga preguntas para comprender no para martillar su punto de vista eso no es nunca la meta empatizar primero déjame conmigo empatizar primero y todo comienza con dar gracias dele gracias a la gente ok busca a alguien para darle gracias ahora 5, 3 5, 4, 3, 2, 1 go gracias gracias Gracias. Gracias. Qué lindo se siente, ¿verdad? Cuando empezamos palabra de agradecimiento. Es una bendición. Yo quiero públicamente llamar a Jaime y a Samuel y a Kerry y a todo el equipo de media. ¿Puedes traerlo acá un momentito, Samuel? Equipo de media. Pueden venir acá un momentito. A los que trabajaron en uno, Kerry y a Jaime. Quiero agradecer específicamente a unas personas aquí. Jaime, ven acá. Yo quiero honrar y dar gracias por algo específicamente. Muchas veces estas cosas hay que decirlas porque a veces no las vemos, pero hay que decirlas. Quiero decir esto. Quiero honrar a Jaime y al equipo con Samuel, ¿verdad? A Kerry y a todos los que estaban trabajando en el sonido. ¿José Luis está por ahí también? Bueno, José Luis es parte, mi vida está con el Ministerio de los Niños y ya está traduciendo. No sé si usted sabía, pero si alguien tuvo la oportunidad de mirar para allá atrás en algún momento dado, había un espagueti de cables. una cosa que no era de Dios. Literalmente, uno miraba para atrás y uno sabía que el infierno tenía que empezar por algo así parecido a eso. Es verdad, es verdad. Y habían pasado los años y la verdad que mi deseo y mi anhelo es que se arreglara. Yo quería hacerlo, pero no había, pues, tiempo, ¿no? Tiempo. Pero este equipo se voluntarizó y Jaime, junto con Samuel, no sé, creo que también José Luis estuvieron hasta, ¿qué hora de la noche? Él salió a las 11 de la noche aquí un jueves y Samuel, más de las 12 de la noche y pusieron mucho orden en la cablería. Yo quiero darle las gracias públicamente. Un aplauso, un aplauso. Hay cosas que se hacen y no se ven, pero yo quiero reconocer y decir gracias por ser un equipo en el cual podemos contar y que las cosas mejoran por su trabajo. Así que gracias. Entonces tenemos a Kerry y tenemos también a Ashley que están siendo integrados. Así es, cuéntanos un poquito. Ya, no, recientemente Ashley empezó hoy pero ya nos ha ayudado anteriormente en el equipo técnico. También tenemos a Yaa que nos está ayudando en las traducciones. Un aplauso para Yaa a José Luis que nos ha visto por una gran temporada tocando la guitarra eléctrica pero en esta temporada está añadiendo mucho valor a lo que son las luces con tal de poder crecer. A Jaime que ha añadido muchísimo valor a lo que es la calidad del sonido. Los subwoofers que podemos ver en este momento él los instaló una cosa maravillosa y tenemos a Kerry que se está integrando al equipo recientemente y de verdad que estoy muy orgulloso del equipo que tenemos. Así que muchas gracias familia. Los amo. Gracias por su esfuerzo. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Bien, bien, bien. Ok. Antes de decir algo muy importante que me acaban de notificar quiero reconocer a mi amada esposa Rosa Nelly. Ok. Un aplauso por aquí amada esposa por aquí. Ella no sabía que yo iba a decir eso. Por esta sierva que está aquí esta mujer es una servidora de verdad. Es una servidora de verdad. El jueves pasado ella se metió a esa coacha a ese almacén que está allá atrás que nosotros disfrutamos porque ahí están los manteles ahí están todas las cosas que se ponen en las mesas hay cosas para el café hay un montón de cosas allá adentro y ha sido problemático mantenerlo en orden. Y ella con tanto amor siempre me dice vamos el jueves vamos a poner ese orden y yo para pastora yo lucho un poco la verdad se lo digo yo lucho y la acompañé y salimos ¿a qué hora salimos ese día? 11 y 19 de la noche. Desde las 7 y 19. ¿Y qué hora? 7 y 19. No lo decimos con quejas le decimos para que usted sepa porque a lo mejor usted piensa que yo estoy en mi casa comiendo fresco yo también estoy aquí o sea no estoy en mi casa reclinado tomando aire acondicionado y nada de eso sino que estoy enfocado en servirles también entonces con mucho amor lo hicimos ella lo hizo más que yo la verdad yo solamente la ayudé un poquito gracias mi amor por tu gran esfuerzo para que se haga más fácil todo esto aquí ¿está bien? Te amo mucho Gloria a Dios Gloria a Dios ¿alguien más? Bueno mi deseo es durante el mes de noviembre reconocer muchos de los que están sirviendo Cristian ¿dónde está el equipo de bienvenida? Cristian ¿quiénes son tu equipo? Experiencia extraordinaria Diana pasen por aquí ¿quiénes son los que vienen más tempranito? muchas veces han venido y son parte vamos a ver ¿quiénes han servido en el cierre? Rafa pasa por acá Nelson Rebeca pasen por aquí si yo sé oh pastor no me llame me da venga vamos por aquí así ha sido una sola vez que usted lo ha hecho dos veces te ha agradecido y durante este mes de noviembre vamos a llamar su nombre muchas veces así que no se moleste o sea yo quiero que practicar lo que predico yo les quiero dar la gracia y los quiero reconocer públicamente así que gracias familia por el esfuerzo que están haciendo titánico yo sé que es titánico para que la iglesia esté hermosa la gente tenga una buena bienvenida haya todo lo que hace falta allá café listo estén los entremeses ¿verdad? listo de verdad Cristian gracias Cristian está al frente de este ministerio y realmente es un privilegio poder tenerlo a él ¿verdad? liderando este ministerio que se llama ¿cómo? experiencia extraordinaria experiencia extraordinaria porque lo que deseamos es que cada persona que llegue entre por esa puerta desde el parking pueda tener una experiencia extraordinaria en legado de amor así que si usted desea ser parte y tener este privilegio de poder servir desde el comienzo del servicio o al final del servicio contáctese con Cristian ¿verdad que es? contáctese con Cristian porque aquí no hay desempleo este es el ministerio que está haciendo una gran diferencia en legado de amor es un privilegio participar de él la verdad porque creamos un ambiente hermoso así que gracias chicos yo sé que hay otras personas que no se levantaron que están por ahí que han servido Jensi gracias por las veces que ha hecho el café Henry también que están ahí calladitos aquí todo el mundo está trabajando en algún ministerio estar ahí por ahí Ofelia Tito bueno todos sirven y si usted acaba de llegar y usted quiere servir hermano usted va a ser bendecido porque es un privilegio servirle a Dios un aplauso por los servidores delegados gracias gracias familia Dios los bendiga bueno vamos a seguir dando gracias y vamos a terminar en este servicio amén vamos a dar gracias a Dios pastora vamos a concluir aleluya Dios es bueno cuánto nos hemos gozado en esta hermosa tarde quiero terminar con esta palabra mientras escuchaba a mi amado el pastor ¿verdad? predicar esta palabra ¿qué usted se lleva? ¿qué usted se lleva hoy en su mochila? de lo que aprendimos hoy una cosa vamos a ver una el hombre o mujer sabia edifica su casa ¿qué más? rápido rápido que nos vamos dar gracias dar gracias estar agradecido vivir agradecido mira ponga en su agenda esto es práctico aquí el evangelio no es solamente para escucharlo es para ponerlo por obra ¿verdad que sí? es para ponerlo en acción ponga en su agenda todos los días bendecir a alguien empezando por los de su casa comience a darle gracias gracias a la persona que vive con usted gracias al vecino gracias a alguien envíele un texto aunque esté en otro país dé las gracias y va a ver cuál es el cambio en su vida cuando usted se levanta con agradecimiento ¿ok? ¿qué más? ¿qué más te llevas? tres personas más que me digan ¿qué más te llevas hoy? del mensaje aprender a escuchar a los demás sumamente importante te llevaste la canción me texteas y yo te la envío a controlar la lengua ¿qué más? Abraham cuidar la manera en que decimos las cosas no es no decirla es saber cómo decirla muy bien ¿alguien más? a expresar extrañeza ¿verdad? en vez de de decir las cosas de otra manera me extrañó me gustaría hacer preguntas que edifiquen para comprender y no como un reclamo ahora bien y con esto concluyo ¿cuántos quisieran poner estas estas herramientas en práctica? ¿cuántos quieren salir por esa puerta y decir pastora esta semana yo no quiero pecar con mi lengua ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua ¿cuántos desean realmente con todo su corazón decir Señor ayúdame por favor esta semana yo quiero bendecir a todo el que venga y aunque me pise el callo diga en vez de ¡ay! ¡aleluya! tener algún alabanza en mi boca ¿cuántos? 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 amén pues le voy a dar la clave ¿cuántos quieren la clave? Jesús dijo de la abundancia del corazón habla la boca si tú quieres tener palabras de bendición en tu boca necesitas necesitas entonces examinar lo que hoy hay en tu corazón si en tu corazón hay agradecimiento que va a salir por tu boca agradecimiento si en tu corazón hay enojo que va a salir por tu boca enojo si en tu corazón hay resentimiento que va a pasar por tu boca entonces el problema no va a estar en tu boca lo que tenemos que trabajar es lo que hay donde y mira donde señalo no aquí porque aquí está el corazón físico pero ¿dónde está el corazón espiritual? aquí lo que tú piensas lo que tú estás manteniendo aquí adentro es lo que va a salir por tu boca así que esta semana tenemos una asignación procurar que nuestros pensamientos estén en sintonía con la palabra que nuestros pensamientos estén en sintonía con lo que el Señor quiere hacer en tu vida que te hables bonito pero que también cuando vayas a decir algo si sale algo mal y si te sale algo mal entonces reflexiona ¿por qué me salió así? ¿por qué dije esto así? y en esa reflexión entonces va a haber cambio si no entonces vas a continuar con un hábito que necesitas cambiar amén así que ¿cuántos quieren esta semana tener un hábito de bendecir un buen hábito de poder bendecir a otros ayudar a otros agradecer a otros pues en esta hora yo te voy a pedir a que tú te pongas en pie y te pongas la manita sobre tu cabeza y vamos a orar porque sabes que te tengo noticias no estás solo no estás sola el Espíritu Santo está en ti para ayudarte así en ti dí no estás